Congresista Ross Leighton, gracias por la oportunidad de platicar con nosotros. Para mí es un placer, porque a mí me encanta Heritage, es un grupo fabuloso que tiene mucho prestigio. Gracias, y tenemos ahora una página en español, así que tenemos el contenido en español. Lo felicito, muchas gracias. Y para eso va a ser la entrevista. Congresista, como sabe, el tema más importante ahora para muchos americanos, incluyendo la gente hispana, es la economía y el desempleo. ¿Cómo piensa usted que es la mejor manera de reducir el desempleo? ¿Piensa como el presidente que tenemos que gastar más para sacar la economía adelante? Bueno, sin duda tenemos una crisis económica. El desempleo, especialmente para nuestra comunidad latina, es astronómica. Y en vez de estar bajando, está subiendo. En mi condado del sur de la Florida, el porcentaje de desempleo es 13.4%. Dios mío, eso es un desastre. Tenemos una deuda de 14.3 millones de millones de dólares. Esos son trillones, millones de millones de dólares. Cada niño que nace le debe a Tío Sam 46 mil dólares. Es inaceptable. Así que lo que tenemos que hacer es crear empleos. La manera de crear empleos es crear empleos en el sector privado. No crear empleos de la burocracia y del gobierno, no, en el sector privado, que son trabajos que pueden estar vigentes por muchos años. También la manera de hacerlo, de estimular la economía y crear nuevos empleos, es parar con el camino tan peligroso que tenemos, que estamos gastando dinero que simplemente no tenemos. Tenemos que cortar las tarjetas de créditos y decirle al presidente Obama, no tenemos más dinero. No podemos seguir gastando dinero que no tenemos. Cada dólar que estamos gastando, más de 40 centavos es prestado. Mucho de eso de China. Así que no podemos seguir con este camino. Y el presidente Obama está muy incorrecto en este tipo de filosofía de gastar, gastar y gastar. Eso es, vamos a estar como Grecia que está en bancarrota. Claro. Como sabe, usted está ahorita en medio de las negociaciones sobre el techo de deuda, el límite de la deuda, perdón. ¿Cómo ve esto? ¿Ve que hemos llegado a una solución? ¿Piensa que estamos yendo en buen camino? Bueno, yo tengo fe en nuestros líderes republicanos. No tengo fe en el presidente Obama porque los líderes demócratas lo que quieren hacer es siempre subir los impuestos. La respuesta de ellos, naturalmente, es si tenemos un límite de la deuda, tenemos que avanzar este límite, pues tenemos que entonces subir impuestos. Esa es la primera solución que ellos le ven en cada caso. Y eso es un camino peligroso porque primero no va a estimular los empleos que queremos crear. Y vamos a penalizar las personas que han sido los líderes de la industria. Esas son las personas que están creando empleos. Así que no debemos penalizar las personas por ser exitosos, sino que lo que tenemos que hacer es simplemente no gastar más dinero. Es, es, no es una, es cualquier casa en nuestros barrios saben que no podemos gastar más dinero que está entrando. ¿Por qué pensamos que aquí en Washington, porque podemos imprimir los dólares, podemos hacerlo? Claro. Como sabe, en el discurso del Twitter Town Hall que tuvo el presidente, sugerió que lo que podemos hacer es recortar el Departamento de Defensa. Podemos empezar ahí. ¿Usted está de acuerdo que tenemos que...? No, siempre piensan en el Departamento de Defensa. Este es un país libre, democrático y seguro, porque tenemos un Departamento de Defensa sólido, porque nuestras Fuerzas Armadas, y le damos las gracias a esos veteranos, incluyendo mis astros y varias personas de mi familia que estuvieron en Irak, que estuvieron también en Afganistán, y todavía que están en el servicio de los Marines. Le damos las gracias a todos ellos por el sacrificio que ellos han dado, pero el Departamento de Defensa sí se va a cortar, igual que todos los departamentos, pero no debe ser el primer lugar donde empiezan a cortar. No vamos a cortar los departamentos sólidos que necesitamos, porque si queremos ser un país libre, tenemos que ser un país fuerte. Claro. Ahora, quería cambiar el tema. Usted fue una maestra en Miami, y quería hablarle un poco acerca de la crisis escolar que tenemos en este país, particularmente para la gente latina, para nuestra gente. Como sabes, muchos hispanos no están recibiendo un diploma secundario. ¿Qué piensa sería la buena respuesta para esto? Bueno, el primer problema que tenemos más grave es el alto índice de muchachas que están abandonando sus estudios secundarios antes de terminarlo. O sea, lo que dicen en inglés, el dropout rate de las muchachas latinas, es astronómico, y es una tragedia, porque los estudios demuestran que los muchachos que no terminan sus estudios de high school, de secundaria, no van a poder conseguir los trabajos en el futuro que pudieran obtener una persona que sí se ha graduado. Y también, si uno tiene un título de la universidad, puede conseguir un mejor trabajo. Así que uno tiene que tener paciencia, porque esos estudios demuestran que, si uno espera, sí va a tener esas ventajas. Así que tenemos que, los muchachos ahora están estimulados por lo inmediato. Y si ven que no tienen una ventaja ahora mismo, entonces dicen, bueno, voy a abandonar mis estudios. Y es una tragedia. Tenemos que tener programas sólidos para embullar a los muchachos que se queden en los estudios, que no solamente se gradúen de secundaria, sino que vayan a Community College y que vayan a las universidades también. Así es el futuro de esta bella nación. Exacto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, don Israel. Muy agradecida. Gracias, Heritage. Gracias. Gracias. Gracias.